¡Muchas gracias! 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 Muy buenas tardes, señoras y señores, amigos, hermanos, paisanos, esta representación como le damos la presidencia de Colgollas en la Válvula, Tampo de la Gata, bienvenido a cada uno de ustedes en este momento, se les va a hacer un ser la gran pelea de la Válvula y de la Válvula, también acompañando, identificado con esta actividad costumbrística, así es, Elianzar Herrera, Paipi Canco, Maquito Calibuy, eso sí, de estos grandes amigos, ahí está, Paipunapas, Maquichanguta, ahí está Chavancho, ahí está Apolimax también presente, Apolimax presente en Congoya. Y otro, ahí, Amar Blancalán, uh, duro, se está dando, sé qué tocación, se cae, le da un puñetazo derechazo, le da uno, no le dice coger, patada por el pecho, pero dice en el medio, Chavancho, 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 ahí, Chavancho, ahí se ve el gallo, Chavancho, 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 Ch 1, 2, 3, ahí no va, hay que ser, ahí no va, hay que ser, un fuerte aplauso, a ver, si es necesario, dense un abracito, pero ambos son ganadores, ambos son ganadores, también el flaco lo ha dado. 1888 dice, ahí está, se anima nuestro gran amigo, el apolimeño, el kakak, acá pasó, se llamamos, canchao, no canchao, ya, amistad chayapi, eso es, hakuchi, yachananu kusuchis, carikas kanchista, a ver, 1, 2, a ver, mirando, mirando, mirando bien, en esta ocasión, a ver, donde los 70, ahí no más, ahí no más, hoy no, a ver, a ver, 같은데 más, el derechazo, cabas pro, hoy no, eso, mirando, 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 ahí no más, ahí no más, ahí no más, ahí no más, ahí no más al mirón, eso es nuestra provincia de chumivircas ambos han sido ganadores aquí no hay ganador nada por el destino pero ambos ambos blanquitos se han dado bien duro tenemos un alámbrico para que puede también espectar bonita pelea señores por favor señores más adelante por favor señores por favor un poquito más porque hay señores hay hay niños como amigo mi gran amigo freddy igual gracias señores por favor a la parte a la parte atrás por favor señor porque hay muchas producciones que quieren que están firmando señores y no hagan no hacen caso por favor a ver si se anima esto es Esta es Claro Es el castigo A ver, Alberto Sí, ya se va, ya se va la lluvia Pero ese es Ahí está, da la puñete El ejército le da, uno, dos El loquito Y ahí no vas, papá Un abrazo, hermano Un abrazo, y eso es el cariño Y así es muy bien Que se hay que demostrar nuestra caballerosidad Nuestra personalidad Y con goya, Santa Bárbara Nuestra hermosa tierra Siempre demostrando Esta importante actividad Para todo el mundo entero Firmaciones Llega Desde Benile Desde Cullahuata Ahí está, a ver otro barrio de Cullahuata que salga pues Bueno, ¿quién se anima? A ver, ¿qué hallo? ¿Cómo se anima? ¿Qué hallo? ¿Qué hallo? Educadamente Porque la pelea de Dama siempre es, ¿no? Jadita está aquí a ver a quién se ve a ver el chocoso, el popular chocoso, uno que también sabe pelear, ¿no? salga, salga salga, salga porque todo es una afición a ver, a ver el cariño, el cariño de siempre, un abrazo porque todo también queda en amistad, ¿no? eso es la linda Palle y Mato de Nueva Siam esta será una linda Palle a ver, a ver, ahí está en esta oportunidad, damas y caballeros, estamos apreciando la gran pelea atención, ¿quién se anima? ahí está el Guamaní con la cazaquilla número 8 rojo y con la negra también le da quiere animarse en esta oportunidad le da el puñete pero no le hizo coger vamos con más ganas y bueno, escaracau, escaracau, pero sigue, sigue, sigue caramba, se va a papapé se va hermanito pero, a ver, a ver, chatón, chatón, chatón nada más, bonito, más dale, dale, hermanito muy bien, ahí no vamos a la quecha y cuna a ver, roneros un poco falta abrazo, por favor eso es, colirazo siempre demostrando nuestra caballerosidad nuestra personalidad de eso se trata con teca chata, chunicham, rik con teca chata, rik las cotecas también están, todos listos vamos a la quecha y cuna eso no queremos, por favor no queremos, por favor no queremos, por favor chau, 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 chau chau, chau 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 para poder bailar y gozar ahí está nuestro gran amigo el Zahra Alfredo Guillén Zahra en la mandolina pero vamos a tener que bailar hermanos así es venimos desarrollando y apreciando este se ha constituido también la familia Prieto de Cuyahuata la familia Puma de los profundos agradecimientos de esta manera damas y caballeros venimos desarrollando esta importante actividad cual es la gran pelea y también saludos para mi hermano amigo Juancito Salva esta no la gran pelea de esta hermosa tarde del año 2022 gracias a la alferada Alberto Zabaleta así es Silvio Zabaleta se ve como se ve como ahí está el magenio de Juliaca el magenio de Juliaca el magenio de Juliaca el magenio de Juliaca el que se ha hecho famoso ahí está ahí está ha traído una Juliaca muy bien ahí está una pelea dos peleas en esta ocasión en esta ocasión unita más dosito más en esta ocasión le da el puñetazo derecha izquierda y sigan sigan la pelea no se rinden a ver lo que se llama el magenio de Juliaca el magenio de Juliaca a más hay que esperar ahí no va a suerte pero un fuerte abrazo un fuerte abrazo no es un abrazo porque eso es nuestra costumbre eso es chungurir que tenemos que demostrar porque las filmaciones tienen que llegar hacia el mundo entero del día de hoy 8 de enero del año 2022 así es gracias al sonidos a Naya saludos para mi primo que es decamente ascendental en Congol en honor a Nino Jesús de Congol de Santa Bárbara ahí está Javier y Sánchez nadie quiere brincar ahí está con el almirón siempre con su chicote ya parece San Martincito pero lo importante es que está allí presente con la finalidad de siempre dar el orden correspondiente a todos nuestros amigos que vienen practicando y también desarrollando esta importante actividad costumbrística a la pata a la pata la familia Urakawa desde Chaya ahí están nuestros hermanos de Callagrani y la familia Quijahuamán desde Alca Victoria la familia Corimania de todo corazón también son nuestros grandes amistades y siempre identificados con esta hermosa tierra a ver a ver quién señoras y señores damas y caballeros todos listos concentrados el choque por ahí también le da el derechazo choque muy bien choque caramba muy bien chico dale patada siga continúa la pelea continúa la pelea señoras y señores en esta ocasión eso sí derechazo no puede le da uno le da con otro y la pelea muy bien chococito chinepe papá chinepe chinepe hay que ir ahí que ir ahí que ir se pega muy bien choque caramba se mueve y también muy bien dentro del mar venga que te alivio con chumpa cualquiera la familia vega arientan vega san muy bien caramba a la chaquichella puedo creer que no necesito zapatos para tirarme mi bronca en esa manera que puedo creer pero eso es carilazo lo que se quiere es un abrazo un cariño destesto de corte punto muy bien vega muy bien vega a la cancha de Coteca la familia guamaní la familia pega desde Cuyabata la familia Suri ahí están la familia Anchillo la familia Puma la familia Prieto la familia Castro tenemos bastantes amistades señoras y señores el somo el gringo de Chumvircas en esta ocasión dale de puñete a más salida 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 de Pacón que esto uno dos mirando 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 uno dos sigan la pelea continúa la pelea a ver las damas y caballeros en esta oportunidad el blanquito el blanquito un chetón eso un puñete un derechazo un derechazo a ver un derechazo un derechazo y también nuestro uno 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 dos uno uno me tieno hacer las peleas internacional nomás. Muy bien, saludos para el señor Rey Lindo Palle, siempre presente aquí, en nuestra comunidad tapecina de Congoya, Santa Bárbara, en futuro al niño Jesús, siempre nos han dejado bastantes recuerdos trascendentales en esta oportunidad. También la mejor pelea, la mejor pelea a nivel de la provincia de Chumerecas, y Aritz, eso es, ahí está con la cazaquilla roja, a ver si me indica de qué parte es, sería muy interesante para poder ganar esta importante pelea. Ahí está la cazaquilla, la camiseta roja, ahí está la camiseta gris, todo listo, con la chalina hacia atrás, obviamente, peso a veces se va a ganar en esta ocasión. A ver, a ver, a ver, abierto por favor, en esta oportunidad, damas y caballeros, en esta ocasión, ya siguen listas para poder hacer la pelea. Manas y caballeros, patadita, otra patadita. A ver quién se anima. Eso sí, conidazo. Eso. A eso en la cancha se ve el galo. Así es. Recto, 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 recto. Ahí no va saliendo más papá. Esto es la afición chungivilcana. Muy bien. Muchas gracias. Ambos han ganado. Ambos han ganado. No hay ganador, sino ambos han ganado. Muy bien. El rojito también lo ha dado bien. El gris también. Bien. Y nosotros aquí. Siéntese como en casa. Y desde luego. A ver, ¿quién se pelea? A ver, Coquitos, dime, ¿quién se pelea? Ahí está. Valdés nos dice. A ver, a ver, vamos, vamos. Uno, dos, tres. Uh, qué rico se ha ganado. Y ahí no va, ahí no va. Hay que ser un poco más respetuosos. Ahí está, se acaba la pelea. La pelea en esta gran tierra de Congogia, Santa Bárbara. Vuestros saludos con los pendientes y todos nuestros hermanos. Cargo pasar. Ya Cargo está, porque hay que pasar ahí. Ahí está la señora Berta Zabaleta. Siéntese como en casa. Y desde luego. A ver, ¿quién se pelea? A ver, Coquitos, dime, ¿quién se pelea? Ahí está. Valdés nos dice. A ver, a ver, vamos, vamos. Uno, dos, tres. Uh, qué rico se ha ganado. Ahí no, ahí no, ahí no. Más no, más no. Hay que ser un poco más respetuosos. Ahí está, se acaba la pelea. La pelea en esta gran tierra de Congogia, Santa Bárbara. Nuestros saludos correspondientes a todos nuestros hermanos. Cargo pasar. Ya Cargo está, porque hay que pasar en cuña. Ahí está la señora Berta Zabaleta. La pelea de esta hermosa tarde hoy 8 de enero de los 22. Adiós. Adiós.